Ya, ya está grabando. A ver, entonces, la licuadora, arroz integral, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cucharaditas soperas, le voy a poner unas once, le voy a poner, ya, eso, agua, agua de la llave, está en el microondas uno, un minuto y medio calentado, porque el arroz estaba guardado previamente en la nevera, enfocada a la luz, ¿vale? Es arroz integral con zanahoria, ya, la licuadora, así, licuamos, y ahora observamos que esto esté como cremoso, no tiene que estar muy aguado. Aquí ya está. Una vez licuado, enfócalo aquí, se ve, está cremoso, y le echamos encima, enfócalo aquí al plato, son pechuguitas de pollo y trocitos de molleja. Lo echamos por encima. Ahora, yo le remuevo esto con el dedo. Obviamente mi mano está limpia, es para sentir la temperatura a la que debe comer él. Si está muy caliente, se va a quemar, no va a comer. Entonces esto tiene que estar a temperatura de la mano, más o menos, no muy caliente. Y de paso le remuevo para que él pueda comer bien. Ahora me lavo la mano, y le voy a dar de comer a mi carón. Siéntate, siéntate, quédate ahí. Enfócale a Tancó. Ahí está el perro. Ese es el límite. Quédate ahí. Quédate ahí. Este es el límite entrelazada, la cocina, y él no pasa. Ya. Entonces, solo cuando le llamamos, viene. A comer. Ya. Entonces. Y a él se come. Todo esto y hay que hacer, puedes hacer un ejercicio con él si quieres, para que él vaya aprendiendo cómo es el sentido de la dominancia. Ya. Cuando él se vaya haciendo grande, si tú no le enseñas, si tú te acercas al plato, te puede gruñir o morderte. Entonces, en ese momento, o para evitar ese momento, desde pequeño, ahora de cachorro, cuando está comiendo medias, le paras un rato y dices, espera. Ya. Entonces tú le paras, y le das de comer otra vez. Ya. Fíjate, y por ejemplo, él está comiendo, yo le retiro. Le meto la mano, le retiro. Espera. ¿Ves? Y él para. ¿Vale? Porque está enseñado desde pequeño que él sabe que la comida es mía, ya. Entonces, solo viene a comer con él y le llamo. Venga, come. Ya. Y le puedo retirar. Nada más. Acá para mí. Gracias. 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 Gracias.